El maestro Juan José Cobos es de Bucaramanga, en Colombia. Allá estudió arquitectura en la Universidad de Santo Tomás, pero además estudió dibujo y escultura en The Flores Academy of Art en Florencia, Italia, y también tiene estudios en escultura con el gran maestro de la escultura de Richard MacDonald en Estados Unidos. Además, bueno, son innumerables las esculturas que ha logrado a lo largo de su carrera, así como pinturas y dibujos, pero sobre todo los grandes monumentos que se encuentran en nuestro país. Maestro, ¿qué tal si iniciamos hablando de ese recorrido? ¿Cómo llega a lograr tanto no solo las obras, sino esas experiencias internacionales? Porque hay muchos estudiantes aquí y pueden sentirse quizás en algún momento que no es fácil lograr ese deseo de ser artistas, de llegar tan lejos, y pues a usted tampoco le tocó fácil. Hay que contarles que no ha sido fácil, pero vale la pena para hoy estar logrando tanto reconocimiento. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias a Jaime, a Luis, a todos los que me hicieron esta invitación tan chévere. Me encantan estos espacios de compartir con amigos artistas, con jóvenes artistas y pues de todas las edades. Gracias a todos los entusiastas de este duro oficio y esta dura tarea que es el arte. Gracias a Rina también. Seguramente los visito pronto en Barranquilla una vez pase todo este tema de la pandemia. Bueno, ¿qué te cuento? Les cuento cómo empecé. Como tú decías, yo estudié arquitectura. Inicialmente estudié ingeniería industrial, de hecho. No sé por qué estudié ingeniería industrial. Estaba como desubicado. Pero yo me di cuenta que no era lo mío y me pasé a la arquitectura, que sí disfruté mucho. Me encanta la arquitectura. Soy un poquito arquitecto. No frustrado, pero sí me hubiera gustado hacer más arquitectura. Hago arquitectura cuando diseñamos. Yo diseño los monumentos y generalmente diseño todo el entorno del monumento. El paisajismo, el urbanismo, el emplazamiento. Esa parte de la arquitectura sí la sigo ejerciendo en pro de mis propias obras y de los monumentos que diseño. He diseñado varios parques, varias cositas así muy urbanas, muy de paisaje. Pero bueno, entonces les contaba. Me fui a estudiar arquitectura, pero en toda la arquitectura de la hoja, esto era un dibujo y esto era el texto. Entonces, todo el día era dibujando. Dibujaban los pupitres de la facultad. Y de hecho, los profesores, algunos profesores guardaron las mesas. Había las dos. La mitad de los profesores no me querían y la mitad de los profesores sí me querían. Entonces, la mitad de los profesores querían borrar las mesas y la otra mitad querían guardar las mesas para conservarlas. Finalmente se guardaron unas y bueno. Pero eso fue lo que pasó con la arquitectura. Mi amor era el dibujo, el cómic. Quise irme a estudiar a Nueva York a una academia que se llamaba Joe Covert. Y después, pues no pude tener los recursos para irme a la academia de Italia. Entonces viajé a Estados Unidos a trabajar en lo que podía. Ya estaba a punto de graduarme, no me había graduado. Pero entonces nos fuimos desde lavar baños hasta manejar un shuttle de un ski resort. Trabajé en un café, trabajé tendiendo camas, trabajé de todo. Para ahorrar unos pesitos y luego irme para Italia. Después viajo a Italia, aplico a una academia, aplico una mano de becas acá en Colombia. No me sale ninguna. Porque el tuition era bastante costoso, la mensualidad de la academia. Entonces me voy a Italia. Papá me ayudó un poquito, porque también estaba ayudando mi hermano que también estaba por fuera de suelo en otro lado. Y ya, me voy a Italia. Estudié un año en Italia el programa de escultura y dibujo clásico del siglo XIX. Porque no había para pintura. Les contaba ayer que yo quería irme a estudiar pintura, pero no pude estudiar pintura porque no había cupos. Es una academia muy clara, donde la gente de todo el mundo y cupos de pintura se llenaban antes. Y en escultura había un cupo. Entonces me dijeron, si quiere venga y haga escultura mientras, y luego se pasa a pintura. Y la decisión de irme a estudiar escultura, que la mitad del tiempo era dibujando y la mitad del tiempo era escultura. Y no, me enamoré de la escultura y ahí me quedé en este bello oficio de la tridimensionalidad. Vuelvo a Colombia. Me llaman para un trabajo que necesitaba un escultor que fuera arquitecto. Y hago el proyecto, era un proyecto para un cementerio. Tierra Saca, Cramanga. Hacemos el proyecto. Y cuando me va a volver me empiezan a salir más encargos, más trabajos, más comisiones. En escrituras públicas y públicos. Entonces me quedo ya acá feliz y dichoso haciendo lo que ya me enamoré. Y no vuelvo a Italia. Pero sí conozco a Richard McDonald. En algún viaje estaba en Las Vegas y nos conocí. Y un galerista me dice, vaya donde Richard. Y pues, exacto y me voy a trabajar con Richard unas temporadas durante 3, 4 años. Y luego con Andrew Kors que les comentaba también de los talleres de Andrew Kors y Anatomy Tools en Vegas y en Monterrey. Y ya, seguimos haciendo escultura y eso es lo que hago todo el día, a toda hora. Vivimos en prueba de la estructura de los elementos en esta pandemia. Volví a pintar, estoy pintando bastante. Los proyectos se pararon de escultura, entonces estamos pintando bastante. Pero bueno, eso es un poquito en resumen lo que he hecho en este caminito. Maestro, antes de seguir, por favor, les reiteramos a todos, cerrar los micrófonos. Se están presentando algunas interferencias. Recuerden que lo pueden hacer allí en la parte baja de la pantalla, su mano izquierda. Encuentran el ícono del micrófono y lo pueden cerrar para poder continuar con este encuentro. Y el maestro Jaime tiene, además de las fotografías de esos grandes monumentos, varias preguntas ya técnicas de esas que él solo sabe hacer para los estudiantes de la escuela distrital. Bueno, digamos que ese estilo que creaste, porque es tu propio estilo ya, viene de la inspiración de algún maestro en sí, del clásico o de algo parecido a eso. Una referencia sobre ese estilo. Y bueno, queríamos escuchar también que vemos ahí en ese estilo unos temas religiosos. Sí. Bueno, el estilo como tal es muy difícil. Yo creo que lo más arrecho, lo más difícil que pegan en el santandereano se me salió, lo más arrecho de ser artista es encontrar ese caminito, es un hilito donde uno se va y dice, esto es lo mío. Mi elemento diferenciador con otros artistas, y sobre todo que guste, ¿no? Que a la gente le guste y que comercialmente también funcione. Y en el tema de los monumentos públicos es difícil porque hay que darle gusto a un cliente, que generalmente es el Estado, o una universidad, o una alcaldía, o alguna comunidad en específica que tienen que ver unos resultados, no tanto el estilo, no quieren ver tanto el estilo de uno, sino algo que lo represente, algo que quisieran contarle a la sociedad. Entonces es difícil, yo creo que es un camino largo, no es el punto donde uno encuentra, sino es por este lado me voy, y por ese lado se va haciendo ese estilo. Bueno, sí hay influencias claras de Richard. McDonald, que para mí es uno de los mejores escultores del mundo. Todos los clásicos, Bernini es el mejor escultor también para mí. Bernini es un extraterrestre, Canova, Carpó me encanta, Rodin me gusta bastante, pero no tanto. Acá local es Luis Caballero, me parece que fue un escultor bidimensional, porque el dibujo me parecía absolutamente maravilloso. Me volví artista por Luis Caballero, la verdad. ¿Qué otro artista? Caravaggio. Caravaggio también fue una gran influencia en esas épocas juveniles de que empecé a pintar. Cristos, empecé a pintar, no Cristos, de hecho, por eso empecé a pintar. Tengo una educación católica, cristiana, pero no soy religioso. No es, como les cuento, tantas obras religiosas no es porque sea mi deseo contar una historia religiosa o un discurso dogmático, sino ha sido más que todo por eso mismo, porque los clientes y las necesidades de las comunidades han sido eso, la fe. Hemos hecho muchísima obra religiosa en basílicas, en catedrales, en pueblitos. El Santísimo, bueno, El Santísimo es claramente una obra de trasfondo religioso, de piedad, de bondad. Pero no es tanto porque yo lo quiera decir, sino porque los clientes, el mercado me lo ha demandado. Los cristos, o sea, me encanta dibujar y hacer cristos porque, pues, los artistas tenemos que tener una obra comercial y una obra muy propia. Lo mío es más la anatomía, esa deconstrucción de las tensiones de la misma fuerza del cuerpo. Cuerpo es lo que yo quiero decir, Luis Caballero, una vez más. Pero la parte religiosa sí, claramente, es porque lo piden mucho. No sé si eso responde a tu pregunta. Correcto, correcto, maestro. Y sobre todo cuando estamos haciendo esas esculturas de bastante anatomía, de esos canones, vemos un cierto como movimiento, movimiento en vivo. O sea, que cuando usted está haciendo esa escultura, no es lo mismo trabajar con una fotografía que trabajar con la modelo en frente y, pues, la modelo en movimiento. Entonces, ahí vemos que hay ciertas obras suyas que se ve que hay movimiento que está levitando o algo así. Me imagino que de pronto a esa modelo también le tocaría hacer esa clase de movimientos. Claro, los modelos son clave, los modelos son lo que hacíamos. Y esto es lo que más tenemos que estar pendiente todo el tiempo, anatomía. Eso sí fue un estudio de joven, todo el tiempo estudiando anatomía de libros de cadáveres. De cadáveres, alguna vez tuvimos unos huesos. Pero este manejo del cuerpo son como las herramientas, como las notas que hablábamos ayer en una guitarra o en el piano. Son como las llaves que nos dan las herramientas para luego evolucionar una escultura o un rostro, un boceto. No tiene las herramientas, pero siempre es bueno tener el modelo al lado. Acá les estoy mostrando un poquito de... Vamos a empezar pronto. Bueno, hay dibujos que no todos son míos, de grandes artistas. Darío Ortiz, Belarmino Miranda, gran amigo y artista. Estos son cuadros que ahora estoy pintando en pandemia. Pero todo gira alrededor de anatomía. Alguna vez me pidieron que hiciera un boibón, casi me haga un paro cardíaco. Pero esto es lo que hacemos. Estos son cuadros, comisiones, muchas cosas, pero todo en torno a la anatomía. Hace poco me pidieron un paisaje y con tristeza le dije al cliente, no, no, no hago paisaje. Pero bueno, eso es lo que hacemos un poquito. Acá el manejo del modelo en vivo. Acá no sé si alcanzan a ver. Estas son unas ceras para bronce ya. Mira, ahí hay un dibujo. Todo el tiempo estamos trabajando en vivo con modelos. Tristemente no tenemos la calidad de modelos que hay en Italia o en Estados Unidos. Pero, a ver, no sé si alcanzan a ver un poquito. Estos son dibujos hechos en Italia. Súper académicos. Son poses larguísimas de un mes. Con el mismo modelo, la misma pose. Corre esta línea un milímetro, un milímetro ni siquiera un hairline. El grosor de un cabello. Buscando el gesto, la pose. Pero todo el tiempo con modelos en vivo. Eso es lo que hacemos. Como escultores y dibujantes académicos, ¿no? Figurativos. Maestro, otra cosa que le iba a comentar era ¿Qué tan importante es para un escultor nuevo en formación la base del dibujo? ¿Qué tan importante puede ser eso para un escultor? A mí me parece que el dibujo es lo más clave en lo que te he contado ayer. Me parece que el dibujo es al artista o al escultor como el piano o la guitarra para un escultor. ¿Ya comenzó? ¿Aló? Recuerden, por favor, cerrar los micrófonos para no tener interferencias. Bueno, les contaba que el dibujo es la herramienta más clave que podemos tener porque es un proceso mental donde volvemos una tridimensionalidad, la volvemos bidimensional. Y en el cerebro, el cerebro la transforma y le dice a la mano qué hacer. Y lo mismo pasa con la escultura. Uno no le puede enseñar a dibujar, le puede enseñar a ver. Porque en el operativo es lo mismo, es poner una línea. ¿Dónde se pone la línea? ¿Cómo se pone la línea? Lo que hace la diferencia entre un buen dibujo y un carabato. Eso es lo que hacemos. Miren, les voy a mostrar más dibujos ya que estamos hablando de dibujos. Estos son dibujos muy clásicos de la academia. Ese es Wilson Guevara, un súper artista colombiano también. Yo creo que es el segundo o tercer artista colombiano que está en la academia. Yo fui el primero. Bueno, esto es Isolde Cortés. Que es una... Ella es mitad americana, mitad colombiana. También una súper dibujante. Pero esto, es esto mismo dibujado en... Jijo Emil. Es la misma línea, los mismos contornos, la misma silueta en la escultura. Es un dibujo multipolidimensional. Al final termina siendo lo mismo. Les voy a mostrar un poquito el taller de dibujo. No, porque esto está terrible. Me disculpen el desorden. Esto es acá como un estudio de diseño de dibujo. Acá hay bocetos desde que tenía 15 años que mis exnovias y mi mamá guardaban los bocetos de juventud. Entonces, por ejemplo, estos son dibujos de hace... Cuando dibujaba cómic en la universidad. Estos ya son amigas, novias. Las modelos son las amigas y las novias. Pero son mil dibujos que uno va produciendo a través de la vida. Sino que se están organizando acá. Eso sí es viejo. Están en la universidad, yo creo. O en el colegio. Pero son infinidad de dibujos que se hacen durante... Es el entrenamiento de uno, es el dibujo, pues. Como calentar para un deportista. Es el dibujo para mí, pues, personalmente. Así que los artistas a dibujar. Los que queremos ser figurativos, hay artistas abstractos o hay artistas de otro tipo de lenguaje. Pero, pues, para mí el figurativo, sí es lo... Es clave. El dibujo, la figura, maná, valga la redundancia todo el tiempo. Aine, ¿qué tal si vamos mostrando las imágenes de la obra del maestro para que vayan entendiendo un poco más acerca de lo que se está hablando? Y hablamos de manera especial acerca del monumento más grande que hay en Colombia, que lo hizo el maestro. Está en Bucaramanga. Y es fascinante conocer esa historia porque no es solo diseñar esa gran obra, sino todo lo que hay detrás. Un trabajo increíble que yo creo que vale la pena conocer en el día de hoy, ya que estamos con él en este encuentro con escultores. Bueno, logramos ver algo sobre la escultura, ¿verdad? Vamos a... ¿Sí se logra ver algo? Aún no. Ahí les estoy mostrando el núcleo de la cabeza que lo tengo aquí al lado, el núcleo del Santísimo, del rostro del Santísimo. Les voy a dar un tour por ahora por acá. Bueno, esos son cuadros, pinturas. Ese es un busto de Bolívar que está en Villavicencio, en bronce, pero está la prueba de artista en resina. Maestro, esa escultura que se ve ahí al fondo, que es la batalla que nos estuvo hablando sobre algo de una batalla en homenaje al pasado, a la batalla de Boyacá o algo así, ¿podría describirnos un poco, por lo menos, de qué material va a ser esa escultura? ¿Cómo va a ser trasladada? ¿Cómo va a ser? ¿O si se va a trabajar allá mismo? ¿Dónde va a ser posicionada? Bueno, les cuento un poquito a los amigos artistas. Esta es la maqueta de trabajo de la batalla del Pienta. La batalla del Pienta fue una batalla perdida en la historia, de la cual empezamos a saber hace muy poco los santandereanos y fue vital para poder ganar en la batalla del Puente de Boyacá. Las fuerzas que iban a reforzar a la República, los charaleños, los demoraron, mataron a todo el pueblo, pero en esa batalla frenaron esas fuerzas que iban a reforzar a Barreiro en Boyacá. Entonces, fue una masacre que se dio en el pueblo de Charalá, los criollos contra los españoles y se dio en el río. Entonces, esto va a ser un espejo de agua. Las figuras van a estar sumergidas dentro de un espejo de agua. Van a ser bronces épicos, más o menos acá se ve la escala real. Esta es la escala humana, pues. Las figuras van a ser de 2.5, 2.6 metros de altura cada una y está en diseño. Ya empezamos a hacer las grandes, ya está listo el proyecto para arrancar. Por pandemia nos tocó suspenderlo un poquito, pero ya está, los contratos ya está todo listo para arrancar. Entonces, nos vamos a morar año y medio haciendo ese proyecto. Maestro, ¿y en qué material va a ser construido ese proyecto? ¿Algún ferro concreto o será en bronce o no sé? Bronces y concretos. Las figuras principales van a ser bronce, son 34 figuras. y en los laterales, esto está desbaratado todo y ahora estamos un poquito, van a haber unos murales que ya los empezamos a hacer abajo, ahora se los muestro si bajamos al taller. Hay otro taller abajo de escultura. Ellos van en concreto, pero la mayoría de figuras van a ir en bronce, bronce fundido, o sea, la cera perdida. Esa es una de las ceras perdidas, de las ceras que se trabajan, por ejemplo. Una fundición muy buena que les contaba es la fundición de Armando Arango en Medellín, es la mejor del país y seguramente una de las mejores de Sudamérica. Entonces, esos son los proyectos. Todo empieza con una maqueta. Por acá hay una maqueta del Santísimo. De hecho, esta es una maqueta de las primeras maquetas del Santísimo. Y estos ya son los rostros que se están elaborando para la batalla. Correcto. Maestro, cuéntenos un poco de ese intercambio de modelado sobre el maestro Araujo Santoyo y usted, que fue algo en vivo que me pareció bastante interesante, emocionante por la cuestión de que es de escultor a escultor. Algo así. No, chéverísimo. Fue. Alfredo es gran amigo. Es el mejor, de los mejores, sino el mejor dibujante de Colombia. Alfredo Araujo Santoyo. Hoy hablé con él, de hecho. Y no, entonces hicimos como, tenemos otro proyectado, pero ese día fue, yo lo, lo, lo hacía a él y él me hacía a mí en vivo. Esto fue hace tres años y ya está vuelto nada esto. Pero, él me hacía a mí y yo, yo le iba modelando a él y él me iba modelando a mí en vivo. Entonces, hicimos un ejercicio, son tres horas, corriendo, pero divertidísimo el ejercicio con Alfredo. Ahorita vamos a hacer otro, tenemos dos primas balerinas del Royal Ballet de Bogotá, del ballet, pues del, del ballet de Bogotá y vamos a hacer otro, otro proyecto para hacer la sala a ellas en vivo ahora, trabajando los dos en vivo. Este es otro cuadro, hablando de, de cuadro donde un gran maestro colombiano, que no digo el nombre, amigo, muy amigo, me dice, usted no es pintor, póngase a, a ser escultor, usted es escultor, usted no es pintor, le dije, ah, no, espere, le muestro que sí se dice pintar y eso pasó hace diez años y él ahora, pues nunca se acabó el cuadro, así que tenía toda la razón, este gran maestro, no soy pintor, soy más escultor. maestro, no sé, nos gustaría que los estudiantes y compañeros vieran como el paseo, como dice la, la, la canción, el paseo por las nubes, vemos y conocemos ese, ese gran taller de escultura que usted tiene allá para generar ciertas preguntas sobre ese, ese taller, ese, ese busto pertenece a, a Jesucristo también? no, 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 ese fue un autorretrato hace diez años, hace quince años en Italia, este sí es un bronce, acá no tengo muchos bronces, pero sí, voy, les doy el paseo para que conozcan un poquito el taller y lo que hacemos acá, esta cabrón es mía, pero este es el taller, donde vivo y trabajo, ahora estoy viviendo en otro lado, pero también esto que veo de taller ahora, aquí en este lugar se hicieron grandes pedazos del Santísimo y se trabajaba en otras bodegas, yo hacía, acá se hizo la cabeza, acá abajo está la bodega, no sé si se alcanza a ver todavía, pero esa parte que se levantaba un poquito, es, tuvimos que jubilar para que no escupiera la cabeza del Santísimo, esta es una bodega de hace viejísima, pero pues suple las necesidades por ahora de trabajo que estamos con menos, ordenada por lo que les cuento que estoy ahora pintando más que haciendo escrituras, pero ya estábamos empezando a retomar la batalla, mira los murales que les mostré ahorita, ya los empecé a hacer acá, a una escala, escala 1.3, 1.4, maestro, algo que es interesante que usted nos comente para ellos, sería que vemos que hay unos ciertos modelados, esos modelados son hechos son hechos en arcilla o tiene algún recubrimiento o parece copor, no sé qué, cómo puede ser ese proceso de ese modelado para hacer esa gran escultura, mira, te cuento un poquito a ver, te doy un ejemplo, esto es otro que empecé, ahora se los muestro arriba, él ya está en la maqueta y primero se hace una maqueta pequeña a escala en plastilinas o si se puede plastilina Roma que es una plastilina más especial, es una arcilla con base de aceite, no es una arcilla con base de agua sino con base de aceite que es muy buena ahora de muestra, pero es carísima y no se consigue acá, es la que trabaja Richard McDonnell, se hace la maqueta después, esa maqueta se escala al tamaño que se quiera, hay varios métodos para escalar, puede ser a ojo, puede ser un pantógrafo tridimensional o puede ser digitalmente, ella fue escalada digitalmente, se escaneó en láser en 3D, se modeló y se hizo un fresado de la forma general, eso es una forma muy general por ahora, es un volumen no muy definido, y ahora sí empiezo a darle volúmenes más específicos con las plastilinas, eso es una plastilina muy buena que trabajo que se llama la gitana, no es cara, la venden acá en Bucaramanga, plastilina la gitana, encima del icopor ahí sí van las formas definidas, las anatomías, la musculatura, los detalles de rostro, las cabezas generalmente son macizas, un poquito, tienen un poquito de icopor para aligerarlo, pero generalmente es una bola simplemente para que no todo sea plastilina, acá se ven un poquito esta maqueta de la virgen de la cantera, lo mismo, primero el dibujo que detrás está la cabeza que ya tiene seis metros en bronce también, eso es un boceto de una cabeza para los caballos de la batalla que se ve por acá, eso es, eso es un reciclado y un busto, este busto ya está en la universidad de la UNAP, que es Armando Puyano, un personaje acá de Bucaramanga muy especial, pero entonces cogí la cabeza después de que sacaba los moldes y se le puso otro volumen para crear otro busto nuevo ahí, acá hay moldes, esculturas paradas hace muchos años, ahí se ven las manos de los moldes de la mano del Santísimo por ejemplo, este es el molde de la cabeza de la Virgen de la Cantera, allá atrás hay otro monumento en Holt, porque a veces quedan las pruebas de artistas acá, aquí hay una cabeza que se hizo para las fallas de Bucaramanga, yo no la hice pero sí la toqué un poquito entonces ya no la pueden utilizar, un busto de Galán, atrás hay otra escultura para Barichara, en este momento estoy trabajando esta pequeña para un cliente privado, que es un Christmas Rex, pero esos son los procesos, primero una dibujo, luego una maqueta, luego talla, y luego sí modelado como tal en plastilinas, mira, acá se ve muy bien, primero estoy tallando un volumen general para este busto, esto va para Moniquirá, en Boyacá, entonces hago una talla primero con herramientas de calor, con cerruchos, con bisturí, con muchas herramientas, para luego sí empezar a echarle la plastilina encima, acá se ve ya el trabajo modelado, estaba recién empezado la verdad, pero por ahí ya se empieza a ver cómo se trabajan las plastilinas, este es otro que está en Villavicencio en bronce, en el parque principal de la gobernación, pero esta es la prueba de artista, que uno como artista se queda siempre, esta es la versión de resina, poliéster, que también pues se puede ir para otro clínico o para otro municipio, ¿ves? ¿Qué preguntas tienen que les da curiosidad y les cuento? Bueno, una pregunta, dime, compañero, una preguntita que después de todo ese mundo de creación como todo artista, ¿cuál es la estrategia que también le serviría como guía a todos los que estamos aquí presentes y estudiantes para el proceso de promoción de su trabajo? O sea, después de ese proceso de creación, ¿cuál es la estrategia que usted utiliza para promover o si es que tiene algún marchando, etcétera? O sea, ¿cuál es la estrategia que le ha funcionado a usted en el proceso? La verdad, nosotros los artistas no sabemos de eso, eso está clarísimo, una artista ni sabe ni le, bueno, a mí, ni sé ni me gusta la verdad el tema del mercadero, ni de impuestos, ni de cosas técnicas, nosotros pues tratamos de estar un poquito alejados de eso, yo no he tenido mayor promoción, autopromoción, por decirlo de alguna manera, si hay coleccionistas y hay dealers y marchantes que pues que hacen esa tarea por uno, porque compran la obra y van y la muestran y venden y conversan a la gente, mucho trabajo en redes, tampoco es que muestre mucho, yo me la paso poniendo bobas de qué hago, pero no es un trabajo, vamos a empezar a hacerlo, de pagar redes, nada de eso, vamos a empezar a hacerlo porque hay un proyecto que luego les contaré paralelo a la obra artística, una obra distinta que vamos a sacar y esa sí vamos a necesitar un trabajo de redes, pero no sé cómo contestar esa pregunta precisamente, el trabajo generalmente empieza a hablar por el mismo, o sea, el mismo trabajo que ve la gente, al principio sí me tocaba ir a hablar con el alcalde del pueblito, oiga venga, hagamos un ingeniero, un contratista me llevaba, venga, porque no hacemos un bustico acá, porque no cambiamos, hagamos la virgen del agua en X lugar, hagamos el busto del fundador del pueblo, lo que sea, al principio sí, sí había que hacer ese lobby que es una pereza, a todos nos tocó y a todos nos ha tocado, pero ya se va dando más naturalmente, ya lo van buscando a uno, como cualquier trabajo, ya te empiezas a dar a conocer por tu trabajo y por la calidad y los elementos diferenciadores que uno le meta a cada obra, cada cosita y lo que hablaba Jaime hace un rato, el estilo, ahí uno empieza a meterlo, porque ya no estoy haciendo solamente lo que usted quiere, sino lo que yo también quiero, entonces se le empieza a meter un poquito el estilo de uno hasta que yo hago esto y si no le gusta pues no lo hago, pero pues es difícil. Correcto, maestro, maestro, usted disculpe que ahí le interrumpo un poquito, pero es necesario saber más o menos cuántos monumentos en espacio público ha hecho usted y bueno, y qué viene más adelante. Yo creo que por lo menos 25 monumentos en espacios públicos, monumentos públicos como tal, sí, por ahí 25, por lo menos. Obviamente el Santísimo es más grande y la batalla del Pienta es más grande. Tenemos otros dos grandes que van a ser Libertad y la batalla de Palo Negro. Parque Mundial de Cacao también va a ser un monumento muy importante. Eso es lo que viene, pero ahorita todos, llevamos seis años por ejemplo, les cuento un poquito de la batalla. Llevamos seis años luchando la batalla del Pienta. Hace 200 años fue la batalla. Hasta hace seis, siete años aprobaron la ley que reconoce la batalla y el patrimonio histórico de todo este tema y hace seis años estoy enseñando la batalla. Maestro y sobre todo pues ahora mismo la obra cumbre sería el Santísimo. ¿Cómo fue ese inicio con ese Santísimo? ¿Cómo está proyectado eso ahora mismo con ascensores, me comenta, con estructuras, su capa como si fuera la estatua de la libertad? ¿Esas capas de qué son? ¿Son de aluminio? ¿Son de resina? ¿Son de fibra? ¿Qué sería eso? Sí, el Santísimo la verdad fue un proyecto gestionado por Panachi que es Parque Nacional del Chicamocha y la gobernación de Santander fue hace ya seis años en dos mil perdón siete años en 2013 yo tenía treinta y tres años el Santísimo me dio treinta y tres metros y bueno Cristo me dio treinta y tres años ¿no? Estábamos llamaron a varios artistas querían crear un ícono distinto en Santander porque la gente de Nía Bucaramanga no tenía nada que ver o iban hasta San Gil o Avarichar y se volvían y entonces se quiso hacer algo para traer el ámbito cultural a la área metropolitana de Bucaramanga entonces se plantea una una deidad de un dios gigantesco que estuviera bendiciendo a a todos los cuatro municipios de la área metropolitana Florida Blanca Girona Pidecuesta bueno maestro mire aquí hay una pregunta del maestro Wilberto Echeverría ¿qué tanto ha permeado la genética de su madre en las concepciones de sus obras? muy linda pregunta mucho mi mamá es la dura mi mamá fue la directora del proyecto de hecho y es ella es ingeniera civil y toda la vida pintó y alcanzó a hacer un par de monumentos acá y exponía era una artista muy buena y le llegaron los chinos y entonces le tocó ponerse a a criar y a ser ingeniero otra vez entonces pintar le partía los lograba que le trajeran de otros lados y se los partía yo y obviamente la influencia es muy grande por el trabajo de la figura humana ella es una súper dibujante ayer ayer antier publiqué una imagen un cuadro de mi mamá que todo el mundo quedó cantado con ese cuadro yo haciendo críticas y mi mamá hizo uno y medio sopa y seco pero no mi mamá ha sido la influencia más claramente como persona y mi crítica más dura ella es la más brava mi mamá es santandereano entonces es la que más la que más duro me da a mis cosas ella me ve los errores y me dice esto le falta trabajo así yo diga ya acabe no le falta trabajo pacho esa es la deuda de mi mamá es ingeniera civil entonces por ejemplo en el santísimo ella la encargaba de la parte estructural y pues de todos los procesos de muchos procesos constructivos artista como les cuento pues no yo no soy arquitecto y ella es ingeniera entonces ella es encargada de la parte estructural más que yo para que yo pudiera estar tallando y modelando en batalla del pienta va a ser supervisora de muchos procesos de los pedestales de las bases de la cimentación me ayuda mucho y pues me apoyo mucho mi mamá afortunadamente pues es el mejor apoyo que un artista pueda tener bueno a mí me gustaría compartir la pantalla sobre sobre estas obras que vemos aquí bueno un momento sobre la obra entonces de Ángeles del Sol que me parece una obra perfectamente bella muy hermosa ¿qué se diría de esa obra? ¿cómo nació también esa obra? a ver vamos a mirar buscando si la tienes para ponerla por ahí o la pongo yo Ángeles del Sol bueno te voy contando mientras buscas Ángeles del Sol fue una comisión de los dominicos para el nuevo acceso recuerde por favor cerrar los micrófonos las interferencias se deben a eso bueno ahí se ven varias cabezas varios rostros pero no veo Ángeles del Sol Ángeles del Sol fue hecha para los dominicos y era es parte de toda la narrativa de Santo Tomás y el Tratado de Justicia que ellos desarrollaron y tenían esos tres íconos tres iconografías uno de los ángeles son ángeles son gigantescos son en bronce llegan a los 13 metros de altura y fue hecho en el 2008 con los dominicos es el Ángel de la Croche el Ángel del Ángel del Sol y el Ángel de creo que era el Capate no me acuerdo cada uno tiene una simbología y un manejo de la figura esencial para lograr que van a querer andarle ahí se ahí está ese es Ángeles del Sol perdón el monumento de ellos que se llama Altos y Tos Fortes que no sé si estará por ahí hay otro monumento al interior a los 40 años de arquitectura que se llama Péndulus creo que debe haber foto pero no esta fue una construcción un poquito las alas manejo distinto si no fueran las alitas aburridas con las plumitas sino que lo grabamos algo muy arquitectónico al mismo tiempo una volumetría muy expresiva con esas tensiones y esos esos volados que ven ahí en las alas Aló Jaime debes activar el micrófono Bueno yo preguntaba esto ese soporte es en concreto y la escultura prácticamente es material hecha por el maestro fundidor de Medellín Sí es bronce con unos apoyos súper reforzados al interior y van a la estructura a la estructura de concreto que es el pedestal principal no sé si tengan la que acabamos de hacer en la UTS que también son tres figuras sobre una pantalla de algo gigantescas no perdón ese portafolio pero bueno esa parte estructural es una pereza los arquitectos no somos tan buenos en empezar en estructuras pero es la parte más estresante de todos los monumentos siempre la instalación es una mierda me perdonan qué pena la expresión pero la instalación lloro peleo me perdonan un par de tragos antes de cada instalación Aló Aló bueno yo le agradezco a los señores que tienen el micrófono abierto que por favor lo cierren para que no haya interferencias bueno esta obra que vemos acá también pertenece a Ángeles del Sol ¿verdad? sí esa imagen que se ven en ese momento es el ángel que corona arriba él mide como tres metros y medio es grandísimo en peso como una tonelada y pico en bronce él tiene la estrella de Santo Domingo y en el otro lado tiene una cruz especial de ellas que se me escapa el nombre de este momento sí por acá había una prueba de artista él es la obra la figura que remata la composición ahí está el Cristo el Señor de los Milagros de un sábado que lo hice hace como 15 años y ahora él mide como seis metros más la cruz mide como doce metros de altura qué mal les muestro qué otro veo por ahí bájalo y les voy contando bueno este este es el que más me gusta bueno aquí es la es la recubierta que estábamos hablando la recubierta que era hecha con fibra o algo así que tú decías que eso no le entraba ni una bala sí es un material que es una resina poliéster un poliéster insaturado que finalmente es una fibra de vidrio muy especial con la que se hacen los yates o los aviones muy resistente pero también es muy flexible entonces se puede mover acá en Santander acá en la mesa al lado de nosotros es el segundo nido sistémico más grande del mundo entonces nos siembla todos los días acá en Santander y necesitamos un material que se pudiera mover distinto a la estructura metálica interna y que no se fuera a partir el bronce se consideró pero el bronce hubiera salido 20 veces más caro y hubiera sido mucha carga además para el piso y el terreno no era tan bueno en esa montaña entonces él funciona como una fachada flotante que va amarrada a una estructura muy robusta metálica interna tubos petroleros de 18 pulgadas esa instalación del Santísimo también terrible poca recolección tengo el tema porque estaba todo el tiempo bastante estresado y fue en tiempo récord lo instalamos como en 15 días estaba todo instalado menos 12 días instalamos esa instalación fue hecha prácticamente por módulos o algo parecido a eso sí esa instalación fue hice un poquito los cortes de los módulos obviamente no lo podíamos trabajar tan grande en ningún lado entonces fuimos haciéndolo pedazo por pedazo si quieres ponme la cámara y les muestro acá bueno ya voy la maqueta acá va a ver qué fue lo que coge el alfón mira esta es la maqueta del Santísimo esa es la maqueta de trabajo del Santísimo se hicieron nueve maquetas pero esta fue la última maqueta que se hizo esta maqueta se escaneó en láser en 3D con escáneres tridimensionales y se digitalizó y esa maqueta luego se escaló al tamaño final y se le metió la estructura para ver dónde se me salían los hierros dónde me tocaba meterme por dentro alcanzar a mover un poquito como les digo por los temblores entonces él se mueve en marzo 15 tembló durísimo acá en Santander y él es que se movía así terrible le han caído rayos le ha caído de todo eso es parte de esos procesos ahí ves el núcleo interno de la cabeza la mayoría de chénico por a ver si se alcanza a ver acá un poquito y se ve la plastilina encima esto quedó como un producto residual del monumento todo eso lo tallé en Incopor y luego encima bajamos plastilinas que ya lleva 5 años acá 6 años acá esto parte de la decoración de esta maestro y cuando hablábamos acerca de aquellas proporciones hablábamos que la cabeza era lo más importante para después ir bajando primera cabeza segunda cabeza cuarta cabeza y bueno eso es lo más preocupante cuando uno empieza a hacer una obra de arte sobre todo clásica el dibujo es fundamental fue fundamental en esa captura de proporciones para que no hubiera ninguna clase de error ya ustedes saben que de pronto hay escultores que le pasan esos accidentes y para nosotros es bastante terrible pensar y de pronto volver otra vez bueno vamos a desbaratar otra vez vamos a comenzar vamos a eso ha sido un proceso bastante complicado me imagino que el dibujo fue parte fundamental de esa de ese proceso si como les contaba lo primero es el dibujo el dibujo lo consulté con Richard McDonald y con Robert Bond que fue mi otro maestro y con varios maestros que como hacer como solucionar la compresión óptica porque hay una compresión óptica al hacer la escultura desde acá desde abajo se se como se dice se limita el ángulo visual y pues las cosas los pies gigantescos al lado de la cabeza como el tema del David de Miguel Ángel hay que analizar todo eso está en una compresión óptica dependiendo del punto de vista de la escultura Greta perdón que pena dependiendo de donde se mire la escultura hay que tener en cuenta esas cosas por ejemplo la mano del Santísimo que va arriba es mucho más grande que la que tiene en el pecho lo mismo el cuello es un poquito salgado para que el pecho me tapaba todo el rostro entonces se saca un poquito la cabeza la cabeza es un poquito más grande de lo que debería ser para que no para que no haya esa compresión óptica pero todo eso son temas un poquito digitales que se solucionan en digital y también a O pero hay que tener en cuenta todas esas proporciones en esos tamaños tan colosales creo que por ejemplo en la batalla los personajes que van a ir arriba van a ser un poquito más grandes que los que están a nivel de todas esas cosas que como artista casi que las hace no inconscientemente pero si hay que tener las en la parte de atrás de la cabeza voy a mostrar por ejemplo acá como empieza un monumento específico y ahora si logramos ver el monumento se los muestro esto hablando de dibujos y de cómo empiezan esas proporciones este fue un monumento que diseñé para la UTS de Unidades Tecnológicas de Santander lo acabamos de instalar sobre una pantalla de agua en mármol muy bonita que con un efecto muy chévere pero así es que empieza un monumento estos fueron los bocetos iniciales yo quería como una antorcha es un monumento a la sabiduría de la ciencia y la tecnología después lo fuimos racionalizando todo con figura humana claramente pensando en una composición un crescendo entre las tres figuras ya un poquito más detalladas las figuras hasta en este momento ya necesito modelos bueno después de este dibujo ya me toca llamar un modelo una modelo para que vengan me posen tomarles medidas analizar las proporciones la composición el gesto todo eso se empieza desde por ejemplo la pose de la modelo entonces tomándole las medidas de cintura de cadera de anchos de proporciones es un tema no es tan técnico pero si hay que tenerlo en cuenta hay esculturas que no estoy tan pendiente de eso y otras que si me toca estar muy pendiente de la anatomía dependiendo que se quiera decir con esa anatomía miren los bocetos de los bustos que les mostré ahorita ese fue el boceto del emplazamiento que yo quería Maestro aprovechando el momento en el que está hablando allí de los modelos preguntan a través del chat en qué tanto porcentaje contribuyen los modelos con la creatividad de una obra mucho mucho un buen modelo hace la diferencia entre una buena obra y y algo sin fuerza o débil los modelos para la batalla por ejemplo los voy a buscar dentro de la gente de allá de Charalá ese campesino santandereano con sus patillotas la expresividad de los rostros dicen mucho la expresividad de la anatomía tengo dos tres modelos ahorita muy buenos y me toca a veces implementarlos por ejemplo el cuerpo de de una modelo que tiene un cuerpo divino con el rostro de una mujer que me parece muy bonita y que puede funcionar mejor para la dulzura de una expresión o por la fuerza de una santandereana que tenemos que hacer Antonia Santos ahorita acá todo eso contribuye a un óptimo a una obra y claramente pues una estética más bonita de una mujer más linda es distinto a una mujer pues que no sea tan bonita lo mismo un hombre a mí me gustan las personas gruesas no tan delgadas dependiendo de cada cosa para cada proyecto hay un modelo perfecto es difícil conseguir modelos en Colombia entonces toca apoyarse en varios para conseguir un propósito ¿pero trabaja con modelos profesionales o con modelos naturales que encuentran en la población? no hay de todo hay unos profesionales hay entrenadores de gimnasio amigos hay amigas que son modelos profesionales con modelos de Richard trabajamos a veces quiero traer a un modelo Mike Hendricks que es muy amigo y me va a ayudar con la batalla me toca traerlo de Estados Unidos pero él sabe tiene una musculatura y unos una definición que no sé es muy difícil encontrar acá en 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 un cuerpo normal entonces me lo traigo para eso voy a ver si puedo darme el lujo de traerlo para varias cosas de la batalla bueno seguimos con las preguntas del chat piden las redes sociales cómo lo pueden seguir a través de las redes sociales arroba Juan Cobos Sculptor Juan Cobos Sculptor pero Sculptor en inglés S y también preguntan que el artista de mayor influencia en su obra como les contaba al principio Richard Richard McDonald ha sido una gran influencia me encanta un mexicano que se llama Javier Marín Cristof Carbonell me parece ahorita que está haciendo unas cosas increíbles Eudald de Juana hemos hablado con Eudald de Juana me parece uno de los grandes escultores contemporáneos que también estudió en mi academia pero obviamente Luis Caballero fue como mi papá en este tema del arte fui a hacer copias de Luis Caballero en la Casa de la Moneda en Bogotá Luis Carabello Luis Caballero Caraballo Otnerdrum me encantan son muchos pero voy a decir tres Otnerdrum Caraballo Luis Caballero y en escultura Carpó Bernini y Canoa pero yo pienso que los contemporáneos son los otros que les dije ahí están para los que preguntan a través del chat recuerden que está esta opción en caso de que tengan alguna otra pregunta para el maestro ya vamos a tener Buenas 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 Bien Yo tengo una pregunta ¿Qué opinas del arte digital? ¿Sabes que lo he hecho? Me gusta Hay cosas chéveres que se pueden lograr Lo mismo que le cuento a todos los artistas siempre El dibujo como base es la herramienta sea digital o sea con la mano he dibujado he hecho cuadros digitales con el dedo en un iPad ahora tengo la Wacom la tenía porque la vendí pero me gusta el tema del arte digital estoy interviniendo obras mías digitalmente para ya producciones distintas en series pero sí me gusta mucho el arte digital el video también me encanta alguna vez quise hacer video sin embargo pues uno tiene que decidirse por algo si me pongo a hacer de todo no estaría haciendo monumentos pero sí si me preguntas por arte me parece un mundo muy interesante en la escultura el Z-Brush los 3D Max los Mayas no soy bueno para eso la verdad pero sí los 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 tengo en cuenta como herramientas viables y útiles uno de los desarrolladores creo que es el dueño se llama Ryan no olvides Ryan de Z-Brush fue a un taller conmigo de Richard McDonald cuando estaba desarrollando ese programa de modelado digital fue a aprender a hacer escultura primero con las manos para ver cómo se hacía luego digitalmente una escultura ¿ves? entonces sí me parece chévere hay que utilizar las herramientas a mano sin hacer cuando uno hace trampa por ejemplo proyectar ya me estoy hablando de otra cosa pero proyectar un cuadro y calcarlo no me parece que se pierde la esencia el romanticismo y la energía que va en la mano para hacer un cuadro hecho a mano o proyectarlo y calcarlo si tú ya eres un putas dibujando uno puede hágalo chiquito y proyectelo yo lo he hecho he hecho cuadros pequeños lo diseño y luego lo proyecto pero ya hice el proceso y ya es como como decía uno de mis asistentes Alex Quintero un gran artista también para que lo vean son como pecados indultados con perdón del papo una joda así como usted ya sé dibujar ya puedo hacerlo lo hice pequeño hago un diseño y lo proyecto para la batalla voy a proyectar cosas porque voy a hacer la fotografía de la escultura y puedo proyectarla de la maqueta y la proyecto y sobre eso hago el corte de la lámina de copor no sé si me estoy haciendo entender pero bueno no sé si te respondí tu pregunta disculpe Jaime tengo una pregunta aquí para el maestro dime maestro una pregunta soy modesto de la O estudiante de escultura el segundo semestre bueno una pregunta de estudiante también una pregunta que causa controversia siempre que es cuando es una obra o no de arte pero la pregunta es cuáles son los elementos que usted ha utilizado para que su trabajo plástico se convierta en una obra de arte esa pregunta está dura ¿qué define una obra de arte? ¿sí? ¿esa es la pregunta? ¿cuáles son los elementos que usted ha utilizado para que su trabajo plástico se convierta en una obra de arte? ok bueno el academicismo diría o sea todos los que les estoy contando el proceso de aprender de la no la nostalgia pero sí el proceso creativo desde la naturaleza o sea uno de los elementos sería basarme en la naturaleza como es la anatomía para mí esa aplicación de ese conocimiento esa aplicación de conocimiento en el papel o en la arcilla me parece que ese es el elemento que lo hace una obra de arte hace poco ¿qué fue lo que pusieron? el banano con una duct tape pegada en una en una pared y eso fue una obra de arte ya es un concepto yo no soy tanto de el concepto tiene que estar ahí pero tiene que primar la estética y la forma el arte no es para para entender el arte es para sentir entonces esos cuadros que no hay que no entiende nadie hay abstracciones divinas Douglas Douglas yo tengo un Douglas gran amigo y gran un pintor abstracto me encanta Douglas esto pero pero sí es un poquito amplia la pregunta difícil de contestarte yo diría que es la aplicación de la academia a mi sentir sobre el material o los materiales o el fondo dime notando la la forma como usted utiliza los modelos imagino que los modelos los utiliza para la elaboración de la maqueta ¿se queda con algunos elementos de fotografía para cuando ya la está haciendo cuando ya se está ampliando su maqueta o vuelve al modelo en vivo otra vez lo mejor sería tenerlo todo el tiempo ahí al lado muéstrame el bíceps muéstrame la X o Y parte del cuerpo entonces muéstrame pero pero es difícil tenerlo todo el tiempo entonces uno hace unos bocetos generales unos apuntes se llaman esos y y se complementa con fotografías entonces si si tengo este antebrazo generalmente es bien complicado en la torsión de algunos de algunos abductores entonces uno tiene que pues con el modelo pues que el modelo también es caro ¿no? el modelo vale la hora 30 mil 40 mil pesos entonces sale también caro tenerlo todos los días pero eso decía Simona Dolce en la Academia de Italia ¿por qué no tienen plata los caros? porque no va la plata en modelos pero lo mejor sería tener el modelo todo el tiempo ahí al lado si le preguntaba le preguntaba porque a usted no le no le inquieta por lo menos no sé si fue cuestión de video o de hipotrafía el deltoides de de la imagen que puso en la en los cuatro municipios no es igual al que al que vi en la maqueta entonces de pronto claro no el grande que les mostraba es apenas una volumetría general ahí no hay todavía trabajo o sea yo no le he trabajado mayor cosa a esa escultura es como un volumen para que no me quede tan pesado miren la figura les voy a mostrar la figura que vimos abajo es este man si se acuerdan la que vimos abajo es ella y las que estamos empezando a tallar en relieve son estos murales de acá laterales si hay problemas y generalmente en el proceso de escalado se ve más uno cuando los ve pequeños ve la anatomía mejor este no he tenido modelo esto es una maqueta para un Cristo de 8 metros que vamos a hacer en Guapotá no Guapotá no Guapatá no he tenido modelo casi que me ha tocado a mí en el espejo ir mirándome para que yo tengo más barriguita que él pero ir como basándome en conocimientos de anatomía propios y en y en mí mismo para ciertas esculturas esta escultura de acá no tenía modelo entonces yo hice un gesto en la boca con dos tres espejos a los lados como tratando de coger algo de esa de esa expresión pero sí lo mejor es trabajar con modelos de la cabeza es muy difícil se puede de la cabeza por ejemplo estoy haciendo esto sin modelo esta sí fue otro modelo mío que son cabezas para la batalla también y ya hay otros temas como las texturas por ejemplo la línea del análisis de la anatomía de las proporciones esta línea me encanta que se queden ahí muy a la prima muy suelto en esto la huella de la herramienta eso es lo más pequeño este no tengo modelo tampoco pero sí la verdad es la pregunta me contestas es vital el modelo lo que dices de un delto es que que gire las tres cabezas para un lado y la otra no te gire de no terminar esta conversación pero pero chévere te pregunto maestro ya para terminar la última pregunta aquí del chat preguntan cuánto tiempo se demoró la realización del Cristo supongo que es el Santísimo desde su concepción hasta la instalación nos demoró me demoré un año en diseños o sea analizar me quebré un año en diseños haciendo maquetas haciendo los estudios de rostro que no quedara bravo que no quedara muy suave que no quedara quería que estuviera a punto de hablar entonces un poquito la boca entre abierta un año en todo ese proceso convenciendo al cliente pues yo lo quería hacer más desnudo el cliente no quería que le tapara yo quería que se le viera más anatomía pues es lo diferente con otros Cristos de esos formatos que es tapado hasta acá y tapado hasta las mangas él tiene más anatomía analizando cómo se iba a construir el proceso de la construcción el proceso de instalación análisis de materiales todo eso demoramos un año con la ingeniera Patricia mi mamá mis asistentes y que me recursos porque durante un año pues sin contrato sin saber si salga si no salga eso fue un año y otro listo cuando arrancamos fue año y medio haciéndolo eso fue corriendo porque estaba listo el parque entonces teníamos que estar nosotros listos también con él acabamos a tiempo pero el pedestal no estaba listo entonces nos demoramos un poquito más pero fue todo más o menos año y medio año y medio de construcción y un año de diseños ahorita en la batalla llevamos lo que les contaba seis años en diseños en gestión en pelear con gobernaciones con alcaldías con presidencia y finalmente se da y ahora nos lo paró la pandemia entonces llevamos siete años en lucha con la batalla y ahora arranco año y medio dos años me demoro haciendo batalla del tiempo tiempo que vale la pena para luego ver esas magnobras en el país maestro muchísimas gracias por este encuentro hemos cerrado con broche de oro toda esta jornada de encuentros con escultores que ha organizado el maestro Jaime de la Oz y que sea él quien despida este gran encuentro bueno maestro te agradezco mucho esa 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 enseñanza porque es una enseñanza que nos has dado a todos en realidad pues yo tampoco sabía mucho de esos procesos que tú llevabas sobre estas esculturas tan lindas tan famosas esas esculturas tan representativas a nivel nacional y muy colombianas sobre todo qué consejo le puedes dar a estos estudiantes a estas personas que están en formación que podemos adquirir de todo eso que vimos hoy esto bueno qué consejo le daría yo a un artista sé que me repito mucho y soy muy disperso en mis ideas pero el consejo de siempre es el mismo es dibujo dibujo lo que sea el director de la academia de Florencia nos decía había un ejercicio era coger un pedazo de carbón mirarlo luego no mirarlo y recordarlo y dibujarlo sin verlo lo mismo nos hizo Richard una vez nos puso una modelo sin dos minutos en una pose complejísima váyanse háganla el dibujo al final se vuelve un ejercicio de memoria mientras lo que ves lo pasas acá es un ejercicio de memoria y se va quedando quemado dentro de la cabeza entonces entre más dibujo en anatomía a los que nos gusta la anatomía eso se va quedando ahí adentro lo que les contaba ayer también y cuando hace esa escultura el hecho de coger la pregunta ahorita un músculo específico y hacerlo si la hago diez veces la próxima vez le cabe y le digo cosas distintas y la próxima vez me voy a acordar más y cuando lo voy a dibujar sé exactamente cómo dibujarlo y cuando lo dibujo mejor voy y lo hago mejor en la escultura es una cosa de dos vías pero el consejo para los artistas curativos es dibujo todo el tiempo ver muchas cosas los que puedan los muchachos los que puedan salgan los que no gustan los muchachos también en lo posible salgamos a ver cosas monumentos con las redes se puede visitar cualquier museo del mundo entre más tengan la cabeza mejor ven los ojos entre más tengan la cabeza mejor ven los ojos entonces es eso como comentarse mucho practicar si estamos hablando del oficio como tal dibujo 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 es el consejo que a cualquier artista le va a decir bueno me parece muy chévere muy interesante todo esto todo esto que ha pasado pues esperemos que alguna vez pues podamos otra vez reunirnos con usted y mostrar esa escultura que está ahí futurística que esperemos que no se dé en siete años en seis años sino que se dé muy pronto en realidad es un arduo trabajo pero ojalá que nos podamos ver muy pronto y bueno podría decirle que le damos muchas gracias por habernos enseñado toda esta cantidad de técnicas y todo esto a través de estas redes y a través de de aquí de los estudiantes que ellos pudieran ver todo lo que usted trabajaba para que ellos pues pudieran sentir ese motor de arranque para que ellos puedan crear nuevas nuevas obras entonces pues le agradezco mucho por esta invitación por haberla aceptado y bueno nos vemos en otra ocasión gracias a todos un knowledge tolic a todos a todos a a a a a Gracias por ver el video.